Bien amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. VES TV, Canal 13, se ha constituido al interior del hogar del alcalde vecinal, nos referimos al señor Ramón de los Santos, quien nos va a dar algunos alcances, algunas informaciones en relación al último acuerdo que se estuvieron al interior de la Municipalidad Distrital de Casagrande en referencia al tema de la contaminación ambiental. Escuchémoslo. Una de las últimas reuniones que se ha tenido con referencia a la contaminación del medio ambiente. Ramón, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi saludo a todos los hombres de prensa que están preocupados también por los problemas que ajejan a la población. Yo quiero agradecerles a ustedes por venir también para hablar sobre el tema de la contaminación ambiental y el problema de agua también que nos está afectando a casi mil quinientas personas que viven acá en la organización Víctor Raúl. Acá la vecinal, hoy en día, tras la última reunión sostuvida el día martes, hoy en día, ¿de qué manera se van contribuyendo en el respaldo las diferentes juntas vecinales para el tema de la contaminación ambiental? Mire, el día martes a partir de las 4 de la mañana, de la tarde, perdón, de la tarde, nos reunimos 27 alcaldes vecinales en la Municipalidad Distrital de Casagrande con la finalidad de coordinar acciones y exponer la problemática de algunos sectores que están afectando en cuanto a la contaminación ambiental, problemas también del desagüe que afecta al sector 18 de abril y acá la organización Víctor Raúl, ¿no?, como ya es conocido acá en la organización Víctor Raúl, pues hace 33 años que se está contaminando, ¿no?, y ahora últimamente el caldero chino está emitiendo todos los días, está emitiendo unas partículas de carbón de piedra que es altamente tóxico, lo inunda al sector Víctor Raúl. Hay muchas personas, madres de familia, que lavan su ropa, lo ponen a secar en el techo, pero cuando van a recogerlo, lo bajan, tienen que sacudirlo y volverlo a lavar de nuevo porque lo ensucia con esa partícula, ¿no?, y ustedes de repente han podido apreciar en las, acá en el parque, en la plazuela y en las avenidas, en las veredas, están las pruebas de estas partículas que están viniendo del caldero chino, ¿no? Este caldero, yo siempre les digo que es un caldero asesino, ¿y por qué?, porque está contaminando, su contaminación es altamente tóxica, que afecta, que afecta la salud, parece que los funcionarios, y quiero decirle al directorio del grupo Gloria, de que parece que son inhumanos, no se preocupan por la salud de la población, mire, está bien que funcione un ingenio, pero tienen que cuidar también la vida humana, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hay muchos enfermos acá en la urbanización, Víctor Raúl, ya hemos comprobado con MISA, hemos hecho casa por casa, hemos ido a ver cómo se encuentran solo, y encontramos pues que sufren de las vías respiratorias, del corazón, tienen cáncer, entonces todos estos problemas con la contaminación vienen afectando cada día más, incluso sus propios trabajadores de la empresa son los afectados, muchos de ellos han fallecido acá, hay muchos que viven acá y están falleciendo, no solamente por acá, porque parece que el ingenio también está contaminado por el COVID, y yo creo que las autoridades deben investigar, y por lo menos cerrar 30 días el ingenio azúcar para que lo desinfecten, yo creo que también ellos tienen responsabilidad de desinfectar, y deben enviar también unos médicos acá, si quieren ellos para que chequen y vean la gente cómo está enferma, entonces yo creo que los funcionarios tienen que tomar más interés en la vida humana. Acá la vecinal, hoy en día ya se sabe que la responsabilidad social por parte de la empresa no asume, ¿qué va a pasar cuando transcurrido el tiempo no alcance una respuesta en favor de la comunidad? ¿Qué acciones estarían tomando los más de 25 juntas vecinales? Mire, justo el día, mañana viernes, vamos a llevar un documento a la empresa para que se siente a dialogar con el municipio y las juntas vecinales que afectan con la contaminación y problemas del agua. Si ellos no se reúnen con nosotros, con el municipio, estaría originando y creando un conflicto, el pueblo se va a levantar, se va a hacer la lucha, porque las únicas formas de que no escuche el gobierno y los ministerios es, a través de la lucha, salir a las calles a protestar, bloquear las carreteras panamericanas, para que el gobierno se entere del abuso que viene cometiendo la empresa Casa Grande. Y se enteren de que es una empresa abusiva, porque tiene poder, quiere hacer lo que ellos quieren y no les interesa la vida humana, solamente quieren tener ingresos, dinero y la vida humana, sus propios trabajadores, ¿acaso no viven acá en el distrito de Casa Grande sus trabajadores? Si viven sus 2.000, más de 2.000 trabajadores que trabajan, viven en el distrito y hay responsabilidad de disminuir. Hay problemas, por ejemplo, también del agua cachaza, que le llaman, es agua, que viene del ingenio azucarero, con altamente productos químicos que son también tóxicos, y que contaminan el aire, que respiran los pobladores de Casa Grande cuando el vapor sale, o cuando hay humo, cuando hay cenizas, afecta la salud. Esto cabe resaltar que también en el año 2016, la OEFA había puesto de conocimiento que la empresa Casa Grande tendría que ya estos sectores de las acequias, donde ellos botan sus aguas industriales, que perjudican y contaminan el medio ambiente, dadas las circunstancias, también lo había dado el alcalde vecinal del asentamiento humano 18 de abril, me estoy refiriendo al señor Felipe Ocas, que presentó su denuncia ante lo que es el órgano de la Defensoría del Pueblo, y por ende, Defensoría del Pueblo envió nuevamente a OEFA y a otro órgano pertinente del medio ambiente para que de esta manera pueda retribuir el pedido del señor Mención. Sin embargo, ya de igual manera se pronunció y que le recomienda a la empresa que no siga contaminando el medio ambiente y el pedido del señor Cabrera es que, Ocas Cabrera, es que se canalice de una vez por todas estos sectores que vienen constantemente golpeando la salud de muchos de los pobladores de esa jurisdicción, Ramón. Así es, mire, hay una medida cautelar de la OEFA para que cese de estar contaminando con productos químicos y la necesidad que hacen los trabajadores en el ingenio y que en la población también viven muchos de sus trabajadores, ¿no? Sin embargo, ellos parece que no quieren, no hacer caso, prefieren pagar multas antes que ejecutar. Tranquilamente ellos pueden hacer esa obra de canalizar porque ellos, los canales son de ellos. Tranquilamente la empresa puede hacer una poza de oxidación para tratar su agua, ¿no? Y poder regar limpiamente sus áreas de cultivo. Pero sin embargo, no lo hacen porque no quieren, ¿no? Entonces, el pueblo, están originando que el pueblo se levante, que haya conflicto, que corra sangre. Eso es lo que están insinuando los funcionarios y el directorio del Grupo Gloria. Bien, muy agradecido alcalde vecinal por su participación. Le estaremos dando seguimiento para el beneplácito y sobre todo el beneficio de la comunidad. En la parte final breve, Ramón, algo más que quieras hacer. Sí, sí, quiero hacerle llegar a todos los pobladores del Distrito Casa Grande que pasen unas felices fiestas patrias. Igual manera a los hombres de prensa también que pasen unas felices fiestas patrias y un abrazo para todos. Así, por este vicentenario. Así es. A ti, Ramón. Muy agradecido. Buenas tardes. Buenas tardes.